Creo que el grupo es un grupo maduro que sabe afrontar este tipo de adversidades, entre comillas. El equipo se ha parado fuerte, se ha parado bien tácticamente. Sabemos que vamos a jugar todo el campeonato de visita, en realidad, y que tenemos que afrontarlo sin excusas, así que nos hemos preparado para eso. No se logró el objetivo en CONCACAF, individualmente, de acuerdo a lo esperado, a la proyección, han dejado todo y pienso que estoy, obviamente, satisfecho, pero todavía sé que no están en su punto alto de la curva de rendimiento. Futbolísticamente, venimos empezando, llevamos seis partidos, y hablamos realmente del funcionamiento que nos habíamos planteado, que quedamos afuera, obviamente, por una desgracia, como fue el gol de Keylor Soto, el autogol, y que el equipo está para pelear el campeonato, indudablemente. Bueno, la parte de jugar de local en otro estadio, como dije anteriormente, no es excusa para nosotros, tenemos que ir a buscar los tres puntos donde sea, y sabemos que vamos a afrontar esa adversidad durante todo el torneo, así que nos preparamos para tratar de ser protagonistas, y ser los ganadores en todo lo que afrontemos. La idea que tenemos, la forma que tenemos de trabajar fuerte para soñar y tratar de realizar esa situación en la tabla de posiciones. Nosotros nos preparamos para eso. Yo, sinceramente, no me entra en la cabeza que un entrenador se motive estando en un sexto puesto. Así que pienso que todos aspiramos a estar en esos puestos de vanguardia.